Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes con su venia, diputado presidente, y saludando con mucho gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, directora de la Comisión Nacional del Deporte, bienvenida, y funcionarios que también trabajan en este organismo. El deporte nacional ha estado de luto ya por mucho tiempo, por los malos manejos, la aplicación de los planes, de los programas, del lineamiento y el ordenamiento jurídico que nosotros como Poder de la Unión hemos ido fabricando poco a poco, y bueno, a mí me gustaría hablar un poco a título personal como deportista, más que como diputado, también tendríamos que celebrar esta comparecencia que se está dando, porque realmente pues el que nada debe, nada teme. Aquí se está dando la cara, venimos a escuchar, venimos a hacer preguntas, cuestionamientos, no tanto acusaciones, y bueno, el tiempo dirá la verdad en base a estos temas, creemos, confiamos y esperamos por el bien del país y de los deportistas, que siempre son los que terminan pagando los platos rotos, que estas investigaciones que acaba de empezarse a llevar a cabo por parte de la función pública, pues bueno, no tengan fundamento, no tengan sustento y hasta ahí quede, como un simple rumores, el beneficio de la duda se le va a dar, estamos tristes, le digo, por los rumores que están existiendo en este momento, y bueno, ubicándonos un poquito dentro del contexto, en el año del 2012, el 2013 se le hizo un recorte del presupuesto de un 70%, lastimosamente año con año, y es cierto, no lo vamos a negar, que tenemos el presupuesto más bajo de la historia para el deporte, pues por las políticas públicas que viene implementando el Ejecutivo, y es de celebrarse también las carpetas de investigación que se están abriendo por parte de la Secretaría de la Función Pública, les digo, esperemos salgan para negativo, que es algo negativo, y bueno, también podríamos checar el historial de las comparecencias que han tenido los directores de la Comisión Nacional del Deporte aquí en esta Cámara, y bueno, han sido muy pocas, tenemos que poner un poquito más de atención en ese tema, y bueno, yo nunca voy a poder decir que se tiene que ejercer la función pública en base a la experiencia que uno como deportista ha tenido, también nosotros sabemos que existe ahorita un linchamiento ya también mediático en las redes al tema del deporte, ya cualquier persona quiera aprovechar ahí para robar cámara, y bueno, a mí me gustaría coincidir mucho con mis compañeros diputados de Chihuahua para ponerle un poquito de atención al caso de la deportista Bianca Rodríguez, yo tengo el gusto de conocerla personalmente, ella nadó conmigo, sé que tiene las tablas, sé que tiene las capacidades y el currículum para, si usted nos hiciera el favor, poner un poco de atención en ese tema. Coincido también con mi compañera diputada de Acción Nacional de Guanajuato, que nos estaba platicando también de la experiencia y del currículum de Liliana Ibañez, yo también la conozco personalmente, fuimos compañeros en selección mexicana en la disciplina de natación, yo fui centroamericano también, y bueno, realmente si nosotros estamos poniendo en tela de juicio y comparándolas a ellas, pues lo único que vamos a lograr es dividir y polarizar también el ambiente entre ellas, entonces también concuerdo contigo en ese lado. A mí me gustaría también tocar un poco el punto de las federaciones, sé que no todo el completo paquete de las federaciones, no depende del 100% de la CONADE, ni tiene injerencia directa en ellas. En el mes de mayo, director, usted anuncia que los atletas mexicanos deberán tratar cualquier tema sobre su preparación deportiva directamente con sus federaciones y ya no con la máxima dependencia del deporte. Por lo que mi pregunta es, si nos hemos quejado tanto por el mal manejo de las federaciones, que ya tiene años este tema, nunca han sabido manejar bien a los deportistas, se han mostrado favoritismos en las elecciones y en los criterios de selección de ellos y en algunas veces pues no, ni siquiera se respetan los estatutos ni los lineamientos bajo cual opera la CONADE. Entonces, dando esta declaración, nosotros tenemos esperanza, teníamos una ilusión en usted, porque la vemos como pues una, es un enigma el saber esto. Entonces, realmente, ¿por qué se da esta declaración? Sabiendo el historial que tienen las federaciones, dejando a los atletas pues totalmente desamparados. La segunda pregunta sería, ahorita mencionaron del fondo del Conde y funcionarios de ahí nos comentan que ellos han recibido 80 millones y creo que ahorita comentaron que ya se habían entregado 100, nada más preguntando dónde quedaron esos otros 20 y me gustaría preguntarle cuándo podríamos agendar o organizar nosotros junto con funcionarios de la CONADE alguna reunión de trabajo para llegar a acuerdos, para dialogar y para encontrar pues mejores canales de comunicación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y así pues lograr el objetivo que todos tenemos en común que es el beneficio de los mexicanos. Gracias. Gracias, diputado.